He venido señalando ya en repetidas ocasiones los términos en los que opera el Subsemun. Me parece que ahí la normatividad no está provocando facilitar la depuración de las corporaciones policíacas por una serie de recursos que están etiquetados y que solamente sirven para el equipamiento y el fortalecimiento de las corporaciones con equipamiento como son vehículos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no te permite para la indemnización. Cuando tú detectas o que te han notificado que los exámenes no fueron aprobados, por ejemplo, o que no tienen los perfiles psicológicos para ser policías porque su condición física no se lo permite o no son aptos para portar un arma, el recurso que se te otorga por el Subsemun no te permite utilizarlo para la indemnización. Y resulta que de repente son cantidades importantes de policías que ustedes lo han visto a lo largo de los últimos años. Y eso provoca cantidades que oscilan entre varios millones de pesos. Y los municipios por lo regular tienen dificultades para poder enfrentar este tipo de compromisos. Y eso hace que sea lento el proceso de depuración. Y si no hay un proceso rápido y eficiente de depuración, pues estaremos padeciendo precisamente de escenarios tan trágicos como el que se está viviendo hoy en Coahuila. Yo creo que tiene que tener, esta es una experiencia muy dura, muy complicada que está viviendo el alcalde de Acuña y que tiene que aprender de esta experiencia el resto de los alcaldes. A nosotros no nos gusta en lo particular el llamado cuando lo hace el gobernador de que quien quiera ser alcalde tiene que tener muy claro que hoy está de por medio la seguridad e inclusive la integridad, pero no hay de otra. Hoy esto es un mensaje que tiene todo un contexto de veracidad porque no hay de otra. Ya no puede haber alcaldes que puedan voltear los ojos y hacerse los omisos o tener miedo. Si no, mejor no le entres. Gracias.